En aras de la verdad, creemos que es una responsabilidad que debemos asumir. Calculamos que las imágenes fueron rodadas en abril de 1932, aproximadamente la época de la desorganización de Balmaseda. Los siguientes 16 minutos de película pretendían dar constancia de un experimento. Nosotros los seguiremos con ustedes paso a paso. Este debe de ser el primero. Por el ángulo, creemos que el hombre que se corta la mano está detrás de la cámara. Ese líquido oscuro parece proceder del cubo que acabamos de ver. Están preparando un baño. Estos fotogramas pretenden hacernos comprender que se compone, al menos parcialmente, de sangre humana. No tenemos confirmación de que ese hombre fuera el que se cortaba la mano. Ni podemos determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la imagen previa. Entran tres hombres más. Balmaseda es uno de ellos. En el centro, lleva una camisa blanca. Por la atención que los demás prestan a Balmaseda, deducimos que es un personaje muy importante, probablemente su líder. Le tratan con el máximo respeto. Trazan un círculo en el suelo. Todos parecen muy tensos. Se describen marcas en el círculo. Junto a la cabeza, las manos y los pies de Balmaseda. Cinco puntos en total. Empleando la línea de tiza, en el suelo aparece la forma de una estrella al unir los puntos de dos en dos. Las tenues líneas ahora se engrosan con pintura. Utilizan herramientas fabricadas especialmente. Evitan pisar el interior del círculo. Ello muestra la importancia de tal procedimiento. Están dibujando una estrella de cinco puntas. El tradicional círculo de invocación empleado en la magia negra. Esos hombres son adoradores de Satán. Se levanta el telón. Creemos que este es el momento en el que el verdadero experimento, o lo que ahora deberíamos llamar ceremonia, comienza. Ya podemos estar seguros de que todo se había preparado para Balmaseda. Él es el centro del acontecimiento. El cepillo que se usa para lavar a Balmaseda está ideado para evitar que los demás toquen la sangre. Lo cual tiene probablemente un importante valor simbólico. El baño supone sin duda algún proceso de purificación. Al igual que el humo, seguramente de incienso. No logramos descifrar lo que dice ese hombre. Podría tratarse de una oración que acompaña a la purificación. Cada uno de ellos conoce a la perfección lo que ha de hacer. Todos actúan en perfecta armonía. Pero por algún motivo, a Carvalho, el hombre que trae el cáliz, no se le permite o no se le considera digno de entregárselo a Balmaseda. Balmaseda parece muy tenso. La oración finaliza con una señal de la cruz, pero al revés, junto con en latín gloria eterna para la deidad infernal, es la conclusión de una invocación al diablo. Ignoramos qué es el líquido oscuro que Balmaseda acaba de beber. Pero estas tomas de los ojos de Balmaseda muestran que quizás se trata de alguna droga que provoca un cierto vaído. Balmaseda ya parece hallarse completamente bajo los efectos de la droga. Apenas puede andar. Observen que el hombre que está a nuestra izquierda, Carvalho, le pregunta algo. Balmaseda asiente. Ahora presten atención a lo que está a punto de ocurrir. Los dos hombres de los lados, Ward y Milodragovich, sacan una navaja de afeitar cada uno. Carvalho parece ligeramente asustado. La muerte de Balmaseda tiene lugar en el segundo tercio de la filmación. Ahora vemos lo que sucede en la última etapa de la ceremonia. Balmaseda aún no está muerto. Los hombres parecen sorprendidos. Balmaseda trata de gritar mientras la sangre le inunda la garganta. El sonido sería aterrador. Observen la reacción de Carvalho. El cuerpo de Balmaseda es arrastrado hasta el centro de la estrella de cinco puntas. Debe de ser muy importante que permanezca dentro. De nuevo las palabras ineternam infernalis Dei Gloriam. Carvalho es obligado a rematar a Balmaseda. Ahora le toca a él extraer su sangre. No sabemos qué espacio de tiempo ha transcurrido entre los hombres. Entre estas imágenes y las anteriores. Aunque todos conocían el procedimiento de la ceremonia, parece que les resulta difícil soportarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa que han pasado seis horas desde la muerte de Balmaseda? Carvalho saca una cuartilla en la que debe de figurar otra oración necesaria para la ceremonia. De nuevo acaban con la señal de la cruz inversa, un símbolo anticatólico. Catorce horas. Los hombres parecen esperar a que ocurra algo. Veinticuatro horas. El tiempo parece ser un factor determinante en esta ceremonia. Observen que los tres hombres parecen agotados. No sabemos lo que dice Ward, pero se le ve muy enojado. ¿Acaso porque el acontecimiento que aguardan no está ocurriendo? Esta toma parece haberse iniciado precipitadamente. Veintisiete horas. Están asustados. Balmaseda se levanta. Ha vuelto del más allá. Esta imagen muestra con claridad que Balmaseda no puede o no le está permitido salir del círculo. Menos de un minuto después de su resurrección, Balmaseda vuelve a desplomarse. Treinta horas. El cuerpo de Balmaseda sigue inmóvil. No hay signos de movimiento. Los tres hombres parecen deprimidos. Lo que esperaban ha durado un corto periodo de tiempo. Cuarenta y cuatro horas. Parecen rendirse ya. ¿Era la resurrección de Balmaseda lo que esperaban? ¿Se suponía que debía terminar así? ¿Alcanzaron su objetivo con esa ceremonia? Lo ignoramos.